de lo complicado que es la política. Pues mira, es tan complicada la política que a propósito de un hombre, un fajador, un hombre que fue alcalde en tres oportunidades. Un hombre que se mantiene en bajo perfil. Pero las encuestas, las mediciones, siempre lo reflejan. Cuando la gente es cuestionada con relación a la alcaldía de Santiago, menciona su nombre y él sale con un porcentaje, sin ser candidato. Y él ha decidido darle un apoyo a un precandidato. Estoy hablando de José Enrique Suez Sen, que ha decidido apoyar al licenciado Fernando Rosa en su precandidatura para la alcaldía de Santiago. Y no solo lo ha hecho con Fernando Rosa, sino que siendo un reformista, balaguerista consumado, consuetudinario, ha dado unas opiniones que yo quiero que ustedes les escuchen con relación a lo que significa el licenciado Danilo Medina Sánchez. Una parte de su entrevista me gustó bastante. Vamos a escuchar, vamos a ver a José Enrique Suez Sen. Mira, las condiciones mías y de la gran mayoría de dominicanos y de lo que adversamos en el pasado al PLD y al presidente Danilo Medina, hoy están totalmente de acuerdo con su reelección y están totalmente de acuerdo de que él tiene que ser el candidato del PLD. Primero, porque nosotros somos reeleccionistas de origen. Yo no puedo negar eso. Y segundo, porque la gran mayoría de obras que ha hecho el presidente Danilo Medina a nivel nacional le dan la garantía y la solidez como un candidato ganador para el próximo 2020. Yo he viajado a muchos sitios del país y me he dado cuenta de la empatía que tiene y de las simpatías que origina no solo el partido PLD, sino el presidente Danilo Medina. Y hoy están los números en la prensa de la encuesta Galo. El presidente Danilo Medina ha demostrado que es un hombre capaz de llegar a todos los sectores. Me recuerda el presidente Joaquín Balaguer cuando salía los jueves y los sábados principalmente y tenía un contacto directo con todos los sectores y resolvía los problemas puntuales de cada uno de esos sectores. Y llegaba a los campesinos, llegaba a los jóvenes, llegaba a las mujeres, llegaba a los infelices de este país, la construcción de escuelas. Si hablamos de eso, es una maravilla lo que se ha hecho. Los mismos profesores nunca en su vida, nunca en su vida pensaron tener un sueldo como los que hoy tienen en la actualidad. Las mismas estancias infantiles, que los padres pueden irse a su trabajo tranquilamente y saben que sus hijos están bien cuidados y bien alimentados. En fin de cuentas, yo tengo la plena seguridad y estoy al 100% de acuerdo de que Danilo sea el presidente y ojalá este mismo mes se resuelva esa situación y muchos verán que hoy dicen que abezan la reelección y que abezan a Danilo Medina que tendrán que venir para nuestro lado porque no van a aguantar. Aquí este es un país presidencialista. Dejémonos de cuento, aquí a todo el mundo le gusta estar arriba y muchos de los que hoy lo abezan estarán al lado del presidente Danilo Medina.